Hola, mi nombre es Isabella Rossi. Les invito a asistir al evento Night of Glory Foss. Es el día 21 de marzo. Espero que asistáis. No falléis. Con todo el mundo. Estarán mirando. Veracruz se presenta. Príncipe. Estarán mirando. A ponerme el freno. Yo empecé desde cero. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Tú, tú, tú! Inevitable. No intentes frenarme. Hoy soy imparable. Hoy sé quién soy yo. Inevitable. No puedo callarme. No importa que hable. Hoy sé quién soy yo. Lo siento pero jugaste con fuego Hoy sé quién soy yo Vuelvas de nuevo queriendo ponerme en pleno Hoy sé quién soy yo Te juro que en mis labios hay verdad Y ya no queda nada que explique Ahora lo siento pero jugaste con fuego Y con tus reglas del juego perdiste tú No vuelvas de nuevo queriendo ponerme en pleno Yo empecé desde cero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Inevitable No intentes frenarme Hoy soy imparable Hoy sé quién soy yo Inevitable No puedo callarme No importa que hables Hoy sé quién soy yo Lo siento pero jugaste con fuego Hoy sé quién soy yo Y vuelves de nuevo queriendo ponerme en pleno Hoy sé quién soy yo Hoy sé quién soy yo Inevitable Hoy sé quién soy yo Quítate Hoy sé quién soy yo March 21st Night of Glory Na 4 It ain't you can't see me It's not the chokeslam from hell ¡Suscríbete al canal!